¡Ey! Bueno a todos los que les estáis, soy Mr. Cronotip y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys En el vídeo de hoy gente hemos conseguido la skin del puño dorado, no sé si lo sabíais pero hace un día salió los desafíos para poder conseguir esta nueva skin dorada Pero no he subido un vídeo consiguiéndola o sobre los desafíos porque básicamente los desafíos son ganar en show principal, en duo y squad O sea, no en ningún modo de juego nuevo, es lo de siempre Así que el día de hoy gente vamos a coger esta skin, vamos a coger el puño dorado y vamos a ganar una partida de show principal Así que nada gente, espero que dejéis un like, que se agradece mucho, poned por los comentarios si habéis conseguido ya la skin del puño dorado Me gustaría saberlo, cuántos de vosotros la tenéis ya Y nada gente, dicho esto, vamos a jugar la partida y vamos a por la victoria, let's go Bueno gente, pues estamos por aquí dentro del juego, en la sección del puño dorado, vamos a recoger todo Pam, 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 equipar Y equipar, ahí me gusta Y si nos vamos aquí, tenemos el puño dorado, uy está guapo eh Oye, ¿tendríamos algún camuflaje de cuerpo dorado? Estaría guapo, voy a buscarlo gente Vale, lo tenemos gente, mírate esto, es full dorado, tú que guapo Está guapísimo, queda súper bien, parece incluso de la skin los brazos, ¿sabes? Se llama el, esto es por si queréis saberlo, se llama intocable, el, el color Así que bueno, dicho esto, vamos a darle caña, vamos a poner show principal y vamos a por la partida gente, let's go Ok, primera prueba gente, vamos allá Oye, queda guay el, el martillo, está guapo eh Está bastante, o el martillo dicho, no sé por qué he dicho martillo, el puño queda, queda bien tío Está guay, está guay Aparte, una skin nueva dorada mola, sin prever en el mapa, ¿sabes? Las skins doradas están muy guapas Ay, no llego Levanta, vale, bien Vamos para allá, perfecto Eh, vale, por aquí Ese tío va flying Vale, bien ¿Primeros? ¡Sí! ¡No! ¡Hoy quedó segundo! Usted que es justo Bueno, pues GG's gente Vamos a la siguiente prueba, vamos allá Vale, segunda prueba gente, vamos allá Vamos a ver qué podemos hacer por aquí Oye, qué raro que toque esta prueba con tanta gente, ¿no? Son muchísimos, tío Vale, vamos por aquí Clasificados 15 Esto por aquí arriba, perfecto Y ahora intentamos hacer el frame 1 para ir más rápido Ahí, ahí, ahí me sale Perfecto Ese salto es muy complicado de hacer Tenéis que hacerlo justamente cuando tocáis el suelo Pero rozarlo, rollo, casi sin tocarlo Es muy difícil Pero, pero está guapo, está guapo Vamos allá, gente Siguiente Vale, gente, tercera prueba en el foco Vamos a ver si nos toca un foco muy troll Aunque creo que clasificamos bastantes, creo Unos 9, 10 O sea, no deberíamos tener problemas en clasificar Creo que 9, 9 personas Éramos 15 Yo supongo que habrán 9 clasificados A ver Bueno, si quiere empezar la prueba algún día Vale, perfecto Ahí está, 9 clasificados Lo tenía clarísimo Vale, vamos por el medio Pisamos esto Y va hacia aquel lado Ok Ok, pero por nada, tío Eh, vale Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el círculo este? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? Basta, ¿no? Vale, bien Bien, 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 bien Mmm, vale Bien 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 Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos Y me llevo el primero No sé, no sé cómo No tengo ni idea Me la ha sacado, la verdad Al final ha sido una locura Pues ya estaría, gente Vamos a la última prueba, supongo Somos nueve solo Vamos a la final Vale, gente Me había olvidado que estaba grabando un vídeo Eh Y empezó la prueba sin decir nada En plan, rollo, no sé Me había olvidado que estaba grabando Bueno, pues nada Vamos a interganar, ¿no? ¿O qué? Vamos a Vamos a ello Vale Eh Vale No está mal esta zona Mmm Qué rabia me ha dado Debería haber ido a la otra zona Podría haber hecho una combinación guapa ahí Pero he reaccionado muy tarde, tío Podría haber hecho una combinación guapa Vale Me quedo con esto Vale Ese tío corta ahí Me viene bien, realmente O sea Me he quedado con bastante El tío se queda con todo eso Que no sabe ni ¿Qué hace? What the fuck? Ay, Dios mío Pobrecido Ya podría haberlo hecho antes La verdad Vale Buah Hay que quedarse con Hay que quedarse con Algo de aquí, eh Me quedo con esto Vale Eh Aquí en el amarillo Buah Aquella zona amarilla, tío Madre mía Se le llega a quedar a alguien Y gana la partida directo Vale Me gusta lo que veo Me gusta Me gusta lo que veo Si hago así Si hago así Vale Bien He ganado la partida de sobra, ¿no? Ya ves Mira todo lo que tengo, tú Me voy a ir hacia el interior Hacia allá Que hay más Y luego puedo dar la vuelta, ¿sabes? Pues GG Eh Madre mía Vaya sacada, la verdad Ha sido sacada esto, eh Buena partida, gente Nos llevamos La victoria Con la skin del puño dorado La verdad es que Ha estado Ha estado guay la partida Muy, muy guay Y nada, gente Espero que os haya gustado mucho Dejar un like Que se agradece mucho Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!